I I hablar de que coño que vas a hablar cutie que cristiano girls va a ser rondel por bajar mira como suena G cómo suena mirad mirad voy a entrar sobre este R7 YO Yo, 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 yo Mira como se da, sabes que yo soy hermano Soy un cabrón, reviento en esta mierda, ya te gano Capullo, es que ya lo ves No tengo fe, pero en esta mierda yo soy cristiano Yo soy cristiano, hermano, la verdad es que se mueve Soy un cabrón, reviento en esta mierda, se remueve, se remueve, hermano Y sabes que yo juego en el once, pero tengo ser en nueve, ser en nueve, tío La verdad yo te acribillo, soy un cabrón, la verdad es tuyo Y así si yo que te cito, yo grito, la verdad es un brillo Hermano, si se renueve, como coño estar en el banquillo, es imposible Hermano, la verdad es la yugular, soy un cabrón, reviento en esta mierda, es brújula Pero tengo la brújula, tiro una falta, malas cuadras, siempre sé de titular Siempre titular, hermano, eso ya te pone Soy un cabrón, reviento en esta mierda de alcafone, pero soy cristiano Ya te mato, no soy un capo, no soy novato, remato en córner, remato en córner Soy un mongol, en esta mierda reviento, la verdad soy capullo Intuyo, donde va a venir el valor, entonces hago chilena, hermano, yo ya me pongo ¡Waah! Yo!